¿Se va a casar? ¿Andas con una relación totalmente? No señor, me está confundiendo, nos vio de rosa, pero la que se va a casar es ella. Yo soy estrellita, yo no soy novio. ¿Y qué haces aquí si hoy es jueves de hombres? Porque hoy es jueves de perreo. Te voy a azotar con él, te voy a azotar con él, azotarla con él, te voy a azotar con él, azotarla con él, te voy a azotar con él. Me gusta como la menea. No, 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 no. ¿Qué dijo eso que es jueves de perreo? No, en realidad solo vine a visitarlos. ¿Viniste a visitarlos? Claro, lo que pasa es que hoy es un jueves diferente. Un jueves diferente. Hoy es jueves de castillo. Party People. O sea que viniste con tu novio. No, 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 no vamos a confundir las cosas señor Versare. Sí. Ay, obvio no somos. ¿Obvio? ¿Cómo han cambiado desde que les quitan los teléfonos celulares?